Hola amigos de la 125, la cilindrada valiente. Hoy vamos a hacer el vídeo de ver cómo va la Macboard Johnny Bigut 125 con 22.000 kilómetros, amigos. ¡Vente con nosotros! Aquí tenemos a la estrella del canal, la Macboard Johnny Bigut. Hemos hecho con ella 21.000 kilómetros en estos tres años que tiene la moto, tres años y pico. Entonces vamos a ver un poquito cómo están todas las piezas, qué es lo que se ha oxidado, qué es lo que no. Y bueno, ya os adelanto que estoy muy contento porque no me ha dejado nunca tirado. A día de hoy el motor va perfecto, después haremos una pruebita en marcha para que veamos cómo suena y cómo anda y todo. De momento vamos a ver el tema de los frenos. Los frenos en estos 22.000 kilómetros les hemos cambiado las pastillas de freno delanteras una vez. Todo el sistema CBS siempre ha frenado perfectamente y como vemos los discos están en perfectas condiciones. A nivel de óxido ya os voy adelantando que lo que es la tornillería, hay determinados tornillos que sí están oxidados y determinadas cosas que son de hierro. Mi moto duerme en la calle, para que lo sepáis. Ya tengo un sistema de ponerle unos plásticos para protegerlo, pero duerme en la calle. Siempre está en la calle o rodando o parada, pero en la calle. Entonces es normal aquí en Gran Canaria, que vivimos cerca del mar, pues que las piezas se oxiden. En todo tipo de motos he visto tuercas oxidadas. Pero las cosas que son importantes en la moto, pues ya veis que están en perfectas condiciones. Hombre, los radios sí están oxidados y las cabecillas, pero eso ya os digo que es normal, sobre todo viviendo aquí al lado del mar. Pero las piezas importantes, por ejemplo, las barras de amortiguación de la suspensión delantera, pues ya veis que están impolutas. La barra está perfecta, tanto la izquierda como la derecha. Lo que son las barras de suspensión es perfecta. Vale, la dirección tampoco nunca ha dado ningún problema y a día de hoy va perfectamente, no tiene nada de holgura. Ya sabéis que le pusimos la cúpula y estos espejos retrovisores. Al final le he dejado estos amigos, que son los que más me gustan con esta cúpula. En cuanto al motor, os puedo decir que, bueno, aquí veis su estado. Yo no soy muy de limpiar, ya sabéis que yo el agua a la moto no me gusta que vea mucho el agua. Pañito de vez en cuando, pero ya os digo, el motor está perfecto, lo que es el sistema de escape, nunca da problema, ni hay que abrirlo, ni nada. Eso sí, yo le cambio el aceite, aquí es el aceite, cada 2.500, el fabricante recomienda cada 3.000 kilómetros. Yo se lo cambio cada 2.500. Cada 2.500 kilómetros le cambio aceite. Bujía le cambio también, pues cada 5 o 6.000 kilómetros. El fabricante le dice cada 7, pero yo se la cambio cada 5 o 6.000 kilómetros y filtro de aire, que en esta moto se limpia. Filtro de aceite esta moto no lleva, amigos, así que por eso es por lo que yo le cambio el aceite con tanta premura. Nunca lo dejo ir mucho, cada 2 o 2.500 kilómetros se lo cambio. Eso sí, tanto el aceite como la bujía, como el filtro de aire, pues se lo hago yo. Que ya voy a hacer un vídeo que se va a llamar ¿Cómo ser pobre? Tener moto y no morir en el intento. Donde voy a explicar un poco todas las cosas que le hago yo a la moto para el mantenimiento y que salga un poquito más económico. Bueno, entonces, en cuanto al tubo de escape, pues está bien, está bueno, tiene un color bonito. Y esto que veis aquí un poquito así deteriorado, eso es porque cuando le pongo yo el plástico por las noches, pues a veces llego con el tubo caliente, se pega el plástico ahí y se ha quedado un piquillo feo, pero bueno. La cinta térmica, pues nada, perfectas condiciones. Se puede apreciar alguna tuerca, este tipo de tuercas, ahí sí aparece un poquito el óxido. Pero en lo que es, por ejemplo, disco de freno, lo que es la pinza, pues todo se mantiene perfectamente, no hay deterioro del material. La luz de atrás, la luz de delanteras, que ya sabéis que en esta moto es todo LED. La luz de delanteras, intermitente delantero, pues nunca se ha fundido ninguno, todo perfecto. Le vamos a ver más cosas, por ejemplo, el sistema del acelerador, que ya veis que es este, veis, miren cómo se mueve, veis, ese es el acelerador. Pues también perfecto, yo ahí siempre le echo una gotita de aceite al cable, de vez en cuando que esté lubricadito, y un poco de W40 aquí, una esparradita por aquí de W40 y una gotita de aceite aquí al cable. Y para que vaya suave, y ese es el mantenimiento que lleva. Y nunca da ningún problema. Aquí, amigos, por el otro lado, tenemos el embrague, veis, que tampoco ha dado ni el cable, ni la funda, ni nada, funcionando como el primer día el embrague. Amigos, tema de transmisión. La cadena se le cambió una vez, creo recordar, no sé si con 14 o 16 mil kilómetros, una cosa así. Ahora mismo está perfecta. Y tanto la corona como el piñón. Más que nada lo cambié porque no es que estuvieran mal, pero ya le quería poner una cadena un poquito mejor de las que vienen de serie. Caballete, ningún tornillo suelto. Y para que veáis los tornillos del motor, se ve que son de otra materia, pues están todos perfectos, brillantitos, brillantitos. Veis, ningún deterioro. Por eso os digo, os comento que en lo que se ven, en las cosas realmente importantes, pues ahí nos catiman en material. Por eso las motos funcionan bien. Ahora, sin embargo, veis, por ejemplo, esta sarandela de aquí, esta sarandela que, vale, pues están súper oxidadas. Se ve que es otro material, pero cumple su función. Lo único estético. Oye, por cuatro duros, se compran unas arandelas buenas de material, se ponen y ya está. O sea, que tampoco eso no tiene. Lo importante es que la moto, amigos, ya os digo, que después de 21.000 kilómetros, lo que es todos los sistemas, pues funcionan perfectamente. No ha dado ningún problema eléctrico, ni de las manetas, ni del eolíquido de freno, la bomba de freno, también perfecta. Lo que es toda la parte del cuadro, todas las luces, funcionan perfectamente. Bien, en el cuenta kilómetros, estáis viendo que veis, que pone 13.322. ¿Por qué? Porque a los 8.600 kilómetros le cambiamos todo el sistema, toda esta parte, todo el tablero de instrumentos. ¿Por qué se lo cambiamos? Porque tuve la mala suerte de que un vecino me tiró la moto. Y entonces, pues, esta parte de aquí se movió un poquito y este pico metió en el reloj un bollito de nada, ¿eh? Que los tengo en los relojes ahí, en mi casa, para cuando los tengo, me pasa otra vez y los tengo que cambiar. Están nuevitos, pero claro, el seguro, pues como la moto era nueva, fue nada más comprar la moto, un disgusto. Pero como la moto era nueva, pues me lo cambiaron. Claro, la moto tenía 8.600 kilómetros, ahora marca 13.300, que son los 22.000 kilómetros la suma. 8.600 más 13.400, 22.000, ¿vale, amigos? Entonces ese es el tema de la moto. Bueno, también tengo que deciros que en la caída también el tubo de escape se dañó un poquito y también me lo cambiaron. Bueno, aquí también tiene otro poquito, pues otra que tuvo, pero esa ya la culpa la tuve yo. Bueno, pero vamos, no le pasó nada a la moto, ¿eh? Fue una caída parada, tonta. Así que ya os digo, amigos, la moto muy bien, muy bien, muy bien en todos los aspectos, los neumáticos. Vale, los neumáticos también se los cambiamos, ya sabéis que hay un vídeo en el canal hablando de ello. Y le pusimos unos Michelin, se los cambié a los 14.000 kilómetros, los que venían, también se los cambié a los de serie, estaban bien. Pero claro, porque eran muy duros, no se desgastaban y me iba a tirar toda la vida con aquellos neumáticos que no me inspiraban confianza al 100%. No puedo decir que fueran mal, pero no me inspiraban una confianza como estos Michelin, que son lo mejor de lo mejor para la 125. Y se nota, amigos, así que eso sí que lo recomiendo. Así que bueno, después está esto último que le he puesto, amigos, fijaros, unas maletitas aquí, pues así, por la ciudad, a veces que tengo que llevar alguna cosilla, pues para poder tener algo. Yo sé que la estética la rompe un montón, pero bueno, la hago un poquito más útil y ya os digo que esto es de quita y pone. Entonces son con cuatro bridas que le he puesto ahí, que le corto las bridas y ya está, sin más problemas. Y de momento pues me da la utilidad. Bueno, amigos, después de haber visto cómo está la moto, vamos a probarla un poquito por estas carreteras, a ver qué tal va, qué de lo que se trata. Vamos para allá. Ahí estamos, amigos. Y bueno, amigos de la 125, estamos en la parte alta de la isla, estamos viendo que hay un poquito de neblina. Y bueno, ya estáis viendo cómo suena esta máquina. Un sonido muy bonito, un café racer y muy clásico, es de lo que se trata. La moto, ya os digo, de frenos va muy bien. La frenada combinada CBS nunca da ningún problema y es muy fiable. La moto se sigue mostrando muy suave en todo momento. Los cambios de marchas como mantequilla, muy suavecitos, tanto para reducir como para subir marchas. La estabilidad, amigos, perfecta. La frenada, amigos, ya os digo, mira, ¿ves? Nos quedamos paraditos. Eso tal, hay que tener cuidadito porque está el asfalto un poquito húmedo, ¿veis la niebla? Y luego fijaros cómo sale la moto, desde que ponga vueltas, como os diga. Entonces ya os comento, amigos, que en estos 22.000 kilómetros queremos dar zapatillas a la moto. Estoy todo el día dándome vueltas con ella, apurándola sin contemplaciones. Y aquí, amigos, estáis viendo la niebla que tenemos, ¿eh? En este día. Cuando hay niebla, el suelo está húmedo. Entonces, con mucho cuidadito, amigos, no la juguéis. En un suelo húmedo y deslizante y traicionero. Y bueno, ya os digo, que después de estos 20.000 kilómetros con esta moto china, vamos, estoy súper sorprendido de lo que por poco dinero son capaces de ofrecer esta nueva industria. Porque esto ya os digo que antes no lo había. Son motos sólidas en cuanto a su conducción. Es decir, que son estables, tienen su peso en la carretera. Y después, vamos, yo que llevo toda la vida en moto, 20 y tantos mil kilómetros. Y nada más que visitar el taller al principio, cuando estaba en garantía, porque yo compré la moto de segunda mano, o sea, tenía la moto un año. Llevo yo dos años con la moto, con el Canal 1. Cuando compré la moto, que tenía la moto un año, todavía le quedaba un año de garantía. Y en ese año de garantía, pues claro, la llevaba al concesionario. Porque yo siempre recomiendo que si la moto está en garantía, pues llevarla al concesionario. Y si no tienes un mecánico de confianza, llévala al concesionario. Y si tienes, como en mi caso, que tu mecánico de confianza es el concesionario, pues da gracias a Dios todos los días. Todos los días, gracias a Dios, que mi mecánico de confianza es el mecánico del concesionario de mi moto. Fin, premio. Y entonces, cuidándolas bien, teniendo un buen mantenimiento, un buen mecánico que las mire. Pues ya os puedo garantizar que 22.000 kilómetros vais a hacer perfectamente. Y luego el motor es que está cada día andando más, ¿eh? Vamos, que nada más que el insinúo un poco, no veas como se pone. Así que recomiendo mucho, mucho, mucho estas 125 chinas. Despejados las dudas, porque son motos muy buenas. Van muy bien y no se rompen. El tema del óxido, habrá quien le guste menos, que sea un poquito... Yo es que pasas cosas, yo os digo, que a mí lo que me importa es que la moto vaya bien. Que se tenga, que no haga cosas raras y que mecánicamente esté perfecta. Y que luego tenga algún tornillito que esté un poquito feo, oxidado, pues la verdad es que no me preocupa mucho. Pero vamos, que eso es todo, ir a la ferretería a comprar los mejores tornillos que tengan, de la medida y se los cambia, si por dos duros, pues tiene tornillos brillantitos en todos lados. Y bueno amigos, eso es lo que os puedo contar de estas 125 de hoy en día, que ya os digo que por estas carreteras de Gran Canaria no necesitan más motos. Yo la llamo matagigantes. Así que amigos, si pensáis que las 125 son poca moto, o estas motos chinas por ser tan baratas no son buenas, estáis equivocados. Os animo a que probéis una porque no os vais a arrepentir. Os van a dar mucha satisfacción. Y esta moto con 20.000 kilómetros, vamos a hacerle un corte de 20.000 kilómetros. Y mira, mira como corta. ¿Habéis visto? Estaros atentos al canal amigos. 125, la cilindrada valiente. Por las carreteras de Gran Canaria. ¡Vámonos! ¡Vámonos!